Las historias desempolvarlas, las realidades contarlas, lo que pasa cuando trabajas en colectivo es que pasas de hablar contigo mismo a hablar con otras, pasas a contar tu historia, tus recuerdos, empiezas a trasladar tus sentires y te confrontas con los de otras. Habitas miradas que contestan lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, todo lo que pasa por el cuerpo. Son espacios en los que participamos y nos reconocemos. Nos movemos y nos reconocemos en las piezas y relatos que exponen y denuncian silencios, miedos, nudos. De la familia, en la sociedad, en las cuerpas y en los tatuajes. Sanar no es solo una palabra que tomamos prestado. Sanar no es solo una palabra que tomamos, no es solo una palabra que tomamos, Gracias por ver el video.